La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, hoy, viernes 17 de junio, meditamos juntos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho lo destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho lo destruyen. Ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Mis hermanos, la libertad que nos otorga el amor, que nos otorga Dios, por eso nos dice la verdad os hará libre, pero la verdad no es un concepto, para nosotros los cristianos la verdad es una persona, Dios, que nos libra de toda esclavitud, placeres, vicios, el afán de querer acumular y acumular bienes, creyendo que voy a ser aquí eterno, cuando debería cultivar en mí la conciencia de que soy peregrino y administrador de los bienes, de la multiforme gracia de Dios que me ha sido dada en su infinita misericordia, es decir, Dios me ha puesto acá en la tierra para cultivar en esta vida unas virtudes, en las que voy ejercitándome y voy creciendo cada día, allí es cuando voy acumulando con mi vida, con mis acciones, tesoros inagotables en el cielo, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy en día? ¿está anclado aquí en la tierra en bienes efímeros, en avaricias, deseos, o está enamorado, apasionado, fijado en aquel que te dice yo soy el camino, la verdad y la vida, la plenitud, Cristo Jesús, esa es la luz que nunca se debería apagar en tu vida, esa es la luz que nunca debería cesar en tu corazón, para que siempre goces de la paz que Él nos puede dar, continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.